El Dr. Casas fue mi asistente durante los últimos años de la década de los noventa y bueno aprendí muchísimas cosas del Dr. Casas pero una de las cosas que más me sirvió fue entender cómo determinar qué síndrome o síntoma y signo del paciente debe ser usado para el diagnóstico diferencial. Lo otro que aprendí que me ha valido mucho durante mi carrera ha sido entender cómo hacer un análisis crítico de los datos que uno tiene. No solamente para entender la representación del paciente pero también a generalizarlo en la vida profesional de siempre cuestionar la validez y la precisión de los datos que uno tiene. Hola, soy Delia Laimito, fui residente del Dr. Casas. A mi querido maestro quisiera expresarle estas palabras. El maestro deja unas huellas que son para la eternidad. Uno nunca sabe cuántas estas pueden influir en el tiempo. Querido maestro, siempre lo he admirado. Gracias por formar parte de mi formación académica como internista. Lo tengo siempre en mi corazón. Gracias por todo. Mi nombre es Marcela Juárez García. Pertenezco a la promoción de medicina Cayetana Heredia 1998. Tuve la gran oportunidad de realizar mis rotaciones como externa, como interna y posteriormente como residente de medicina interna con el Dr. Jorge Casas Castañeda. Con mis compañeros de residentado solemos decir que la medicina es antes y después del Dr. Casas. Él me enseñó a reconocer el real impacto de nuestras decisiones médicas diarias, el impacto de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, en la vida de nuestros pacientes y en su familia. A analizar también el impacto económico y sociocultural que los recursos destinados a restablecer la salud son finitos y que siempre existe un costo de oportunidad. Y es así como llegué a aprender el verdadero significado de su célebre frase, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Esa frase significa para mí que más allá de una perfecta decisión clínica, ya sea diagnóstica o terapéutica, existe un contexto personal, familiar y socioeconómico del paciente que puede y debe en muchos casos hacer vascular esa perfecta decisión hacia una buena decisión en el contexto de nuestros pacientes. Esto me lleva a una segunda reflexión, el correcto valor de los signos clínicos en un sistema de salud tan precario como el nuestro, ante el cual muchas veces optábamos por una prueba terapéutica. Dar el adecuado peso a los hallazgos clínicos y a las primeras pruebas diagnósticas es sumamente importante. Esto nos exige investigar, nos exige cuestionarnos una y muchas veces para otorgarle al paciente la mejor opción y dejar de lado nuestro ego. Por último, la educación como principal método de prevención en salud. En nuestro país donde la población más pobre es siempre la más vulnerable, recuerdo con mucha alegría haber acudido con un grupo de colegas y con el doctor Casas a un colegio de niñas en el cercado de Lima para educarlas en estilo de vida saludable y que ellas se conviertan en agentes de cambio en su núcleo familiar. Con entusiasmo comprobamos que estaban muy implicadas en los proyectos sobre comida saludable y no saludable y que como objetivo cuantificable logramos que alcancen un peso ideal. Recuerdo claramente la frase del doctor Casas, el poder que tiene la educación, que permite tocar una vida y cambiar. Mi nombre es María Elena Teniente Urbina, soy médico internista y conocí al doctor Jorge Casas en el año 1999 durante mi residencia en el hospital Loaiza rotando en el 1º. Desde que lo conocí me di cuenta de su gran amor por la enseñanza. Recuerdo las visitas médicas con él donde nos enseñaba de manera muy firme y muy inteligente que todo se centraba en el paciente. Me enseñó a ver al paciente como parte esencial de mi formación. Le importó mucho que seamos educadores de nuestros pacientes. Este paciente tenía que conocer todo sobre su enfermedad, su pronóstico y cómo era la enfermedad y qué medidas tenía que tomar para que ésta evolucione en forma favorable. También el impacto del cambio de estilo de vida en la enfermedad del paciente. En todos sus alumnos dejó una huella muy grande. Lo recordamos siempre y siempre trataremos de seguir sus enseñanzas. Durante esos tres años de mi formación en el hospital Loaiza, el maestro siempre me brindó su confianza y yo siempre traté de ser merecedora de ella. Lo extrañamos mucho, doctor Casas. Soy Otto Guillén López, médico internista. Aunque soy pergrado Cayetano también, pues sí conocí al doctor Casas en mi última rotación de R1. Allí fui testigo de primera mano de la devoción que le tenían varios estudiantes de la universidad. Que dicho sea de paso eran los mejores de cada promoción en esa época, que lo conocían desde cuarto año y elegían seguir con él esos últimos dos años de la carrera. Con el tiempo comprendí por qué tenía muchos estudiantes que lo seguían cada año. Lo primero que aprendí de él, y que es lo primero que le enseño a mis pernos internos o recientes, es a decir no sé. Pues después entendí que ese es el primer paso para adquirir el conocimiento ignorado. Otra cosa vital que ha marcado mi carrera como médico internista es avanzar mis diagnósticos en la toma de la data, como llamaba la información que tenemos que arrancabar, es decir la anamnesis. También aprendí a usar los exámenes auxiliares solo como ayuda de diagnóstica, luego solamente de que ya he planteado mis diagnósticos diferenciales. Por el lado de mi carrera docente aprendí a dedicar un tiempo fijo, exclusivo y diario al enseñarse al pie de la cama del paciente con los externos e internos y en general con todo el equipo de piso. También a alternar la presentación de los pacientes con historias de vida o experiencias distintas a la medicina, para ser un poco más entretenida y diferente cada visita, que de otro modo podría volverse rutinaria. Estoy y estaré muy agradecido con el doctor Casas, no solo por eso sino también porque él vio en mí algo bueno, incluso antes de que yo lo mismo lo reconociera o descubriera, como para poder ingresar a trabajar con el médico internista, el mítico Pabllo 1-2 del Hospital Loaiza, del cual era jefe en aquel momento del doctor Casas. Por ello, todos los días en cada visita en el 1-2 trato de transmitir esa misma pasión por la docencia y por la medicina de la que fui testigo presencial en cada día que pude observar lo de R1, R3 y mis primeros años de asistente en el piso. Espero que este sea el comienzo de varias formas de rendir homenaje a un maestro de la medicina interna, no solo en el Hospital Loaiza o en la Universidad Peruana Cayetano de Heredia, como lo fue el doctor Jorge Casas Castellini.